saludos amigos seguimos dándole seguimiento a los trabajos de el río en la curva para evitar el rumbo de la carretera y vemos ya que están trabajando en el problema principal que esto ahí ya llevan dos líneas en esta parte ahí podemos apreciar toda esa parte por ahí según estuvimos recibiendo informaciones se va a hacer un pequeño boulevard para hacer un pequeño boulevard para que la gente que quiera venir a ver el río pues lo venga a chequear si van a seguir a este mismo ritmo posiblemente en el otro en la otra semana ya están doblando hacia allá y se va a subir se va a subir por ahí arriba un poquito más por encima del nivel de la carretera los aviones así que aquí estamos viendo los trabajos de la construcción de los aviones para evitar el rumbo de la carretera como hemos visto anteriormente así que ya ustedes son señores seguimos dándole seguimiento a sus trabajos se ven están paralizados casi un mes pero ya tiene una semana y han avanzado bastante pero en muchos de los años totalmente NO 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 MUY